Y justamente la difusión de engaños sobre la vacuna y sobre el COVID-19 le ha valido a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene la suspensión en su cuenta social de Twitter. La polémica legisladora de Georgia no podrá usar su cuenta por 12 horas tras postear falsamente. Escuche usted, si uno es obeso o mayor a los 65 años, el virus no es peligroso y que no deben exigir las vacunas. Bueno, Greene aseguró que las compañías tecnológicas están atacando la libertad de expresión.